Max y Moritz iban sin rumbo por el mundo con Catalina y el oso y llevaban un libro para pintar. Al cruzar la relojería del señor Cuco, se encontraron con Top y Toby que estaban con la bella durmiente hablando sobre el descubrimiento de América. Al pasar por la obra, vieron a su padrino, que era el domador de monstruos, con el barquero hablando sobre el robo en el hipermercado. Siguieron la línea y llegaron hasta la isla de los Sonidos, en donde robaron el diario secreto de Pau. Luego se encontraron con Muldum, el detective privado en el jardín del terror, que intentaba sacarle los trapos sucios. ¿Dónde están? Cuando se vieron con la soga al cuello, gritaron, ¡Es solo una broma! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.